Definitivamente Definitivamente Este es el tubo madre por el cual sale el agua que estamos extrayendo de este pozo profundo Mojica 2 a más de 400 metros de profundidad Agua 100% potable Definitivamente Ah, que rica Definitivamente Definitivamente buenas noticias Seguimos en este pozo profundo 400 metros abajo Está el preciado líquido del agua Allá está Pero acá está garantizándose La calidad de esta agua El ingeniero Alfredo Arreche Venezolano, caraqueño Está hace 3 años entre nosotros Y pertenece a una de las firmas El consorcio que está haciendo la obra Inovex Soluciones Ingeniero En términos muy sencillos Entonces ¿Por qué podemos decir Que estamos garantizando calidad de agua En este pozo profundo? Podemos garantizar Porque ha sido una exigencia Muy particular de Encali Encali con su conocimiento Hizo un proceso O sugirió un proceso El cual tenía que ser avalado Por las empresas Que ganase La licitación Y el proceso Es un proceso En el cual se garantiza Remover Los dos elementos Que no son Malos No son malos Ni son buenos Sino que están por encima De los valores Del agua potable Las estadísticas Y la organización mundial de salud Tiene unos parámetros Y simplemente El agua de este pozo Tenía tanto el hierro Como el manganeso Levemente por encima De esos valores Todos estos equipos Implementados acá Se han hecho Para garantizar La remoción Del hierro Y del manganeso Simple y llanamente Con una oxidación Y Eso El hierro Y el manganeso Que se encuentra Diluido en el agua Se genera Una oxidación Y precipitan Y son retenidos En el filtro Antes de pasar A la red De la ciudad Entonces Al remover Estos dos elementos Se puede decir Con toda certeza Que los parámetros De calidad Exigidos Tanto por la empresa En Cali Como la organización Mundial de salud Están plenamente Y han sido Tomados en cuenta Para darle A la comunidad El agua Que se requiere Tanto en cantidad Como en calidad Si Ingeniero Asuntos muy importantes Cuando usted me habla De estos dos elementos Químicos Que es lo primero Que encuentra Hierro y manganeso Y ese proceso De oxidación Para eliminarlos Perdone Se eliminan Definitivamente O Estos Se pueden recoger Para otra labor No La idea es Efectivamente Sacarlo De la De la condición Del agua Soluble Ok Son retenidos Y simplemente En el proceso De lavado De los filtros Que es un proceso Que todo filtro Debe lavarse Cada cierto tiempo En este caso Particular Se lavarán Cada 24 horas O sea Que es un agua De excelente calidad En cuanto al contenido De sólido Simplemente Tenía estos dos elementos Que se van a convertir En sólidos Y van a ser retenidos Por el filtro En el proceso De filtración Pero definitivamente Hay que sacarlo Porque ese excedente No es recomendado Para el consumo humano Ingeniero Esto quiere decir En términos sencillos Que tenemos El preciado líquido A 400 metros Solo con dos elementos Digamos De contaminación Y el agua De superficie Tiene muchos más elementos Comenzando porque Las aguas residuales En fin La cantidad De forestación Las cosas degradantes Que vienen pasando Con los siete ríos De Cali Hace mucho tiempo Si efectivamente Se ve una alternativa Bien interesante El planteamiento Que hizo en Cali De buscar una solución Alterna Sobre todo Para poder garantizar El crecimiento Y la confiabilidad De suministros alternos En la ciudad Ya no depender Del río Que puede tener Inconvenientes Hace 20 años El río tenía Una calidad muy superior A la de hoy en día Entonces En búsqueda De alternativas De suministros Pues es algo Bien pensado Si estuviésemos Cerca del mar Pudiéramos buscar Una solución De desalación Pero El costo Y la implementación Tecnológica Sería mucho mayor Porque no serían Hierro, manganese O sería calcio Sería todas las sales Toda la cadena De sales Al tener un agua Salobre Como el agua de mar Sí Sin embargo Ingeniero Mire que interesante ¿Cuántos Proyectos No se han pensado Pensando En el agua del mar Y sobre todo En el mar pacífico? Sí Definitivamente El agua Más costosa Pero el agua Más costosa Es la que no se tiene Entonces Cualquier inversión Véalo Israel Véalo Aruba En el mar Caribe Son Son Países que no tienen Los acuíferos Que tiene Colombia Y buscan su solución Porque la sociedad Tiene que crecer Hay que abastecerla Y entonces Definitivamente Son soluciones Más costosas Pero son viables Ingeniero ¿Cuál es la razón Geológica Digámoslo En esos términos Para que nosotros Tengamos esa riqueza De acuíferos? Colombia Bueno Realmente Es un privilegio De Dios Yo Particularmente En mi experiencia Nunca había visto Afluentes Como el Magdalena O como el río Cauca Que tienen un potencial Grandísimo Lo que hay Que acostumbrarnos A cuidarlo Hay que cuidarlo Porque Después No va a pasar eso Si no No por tener La mala Vamos a desperdiciar Exactamente Hay que tener Protección Previendo Porque nosotros Estamos hoy aquí Pero nuestros hijos Van a estar En el futuro Entonces A la comunidad Va a tener Una solución presente Pero si no Nos cuidamos Y no cuidamos Los acuíferos Esto pasa El tiempo pasa Y no vamos a dejar Ninguna Para las nuevas generaciones Muchas gracias Ingeniero Garantizando calidad De agua Estamos aquí Parados 400 metros Abajo Varios acuíferos Una solución De agua Para Santiago De Cali Si Definitivamente Esta es una ciudad Pues no solamente Bañada por siete ríos Sino por acuíferos Como les parece Que privilegio Pero por tener más Por favor No la vamos a desperdiciar Definitivamente Definitivamente Amar Es mucho más Que querer Que decir palabras Bonitas O tener atracción Sexual El amor Va Con respeto Tolerancia Perdón Comprensión Ternura Y entrega Y ese amor Es tu salvación Y tu felicidad Definitivamente Definitivamente Definitivamente